Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo integrado y conversaciones integradas del programa del departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad con las carreras que tiene el departamento hoy con la gente de la licenciatura y profesorado en educación física, hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con la gente de la universidad. Otro destino, otra salida, otra intervención del profesional, profesor y licenciado en educación física como es el rol de la gestión de las políticas públicas para el deporte, para el fomento, para la regulación, para la promoción del deporte y su importancia a nivel local, regional, nacional y sobre todo para cada uno de nosotros como individuos de una sociedad. Qué importante estar ligados las juventudes y desde los primeros inicios y los grandes también a la vida deportiva y a todo lo que ello concibe. Así que vamos a estar hablando de todo esto con nuestros invitados del día de hoy y con los profesionales que son los que saben. Antes te cuento como siempre que estamos hasta las 10 de la mañana en el ámbito de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés, pones play y nos escuchas en vivo. Y si no después, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras, en la comodidad de tu casa, con el celu, con la compu, ingresas a YouTube, nos buscas como conversaciones integradas online y tenés acceso a todo el ciclo 2024 y a los ciclos anteriores del programa con material. Si te interesó la temática para que puedas seguir profundizando, además de conocer a nuestros invitados en la versión audiovisual y también conocer sus currículums completos. Conversaciones integradas en Blanc, allí nos buscas en YouTube, en Facebook, Instagram y X nos buscas como integrados RU. Gracias a todo el equipo de integrados como siempre, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Escuela de Artes y Medios que hace posible que estemos con ustedes hace 13 años. Mi nombre es Florencia Romano y ahora sí le doy la bienvenida a los invitados del día. Como siempre, recibimos desde nuestra casa María José Abriata, licenciada en Educación Física y licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la Licenciatura y Profesorado en Educación Física de la Universidad Nacional de La Matanza. María José, un placer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Florencia? Como siempre un gusto compartir una nueva mesa de integrados que la verdad que siempre termina aportando tantas cuestiones que, como siempre digo, uno tiene a veces la mirada más endogámica de lo que pasa en su entorno y poder abrirse y ver qué es lo que pasa en diferentes lugares siempre da un gran aporte. Gracias María José, vamos a recibir a nuestros hermanos chilenos Francisco Javier Retamales Muñoz, es magíster en Gestión de la Actividad Física y Deportiva, magíster en Ciencias de la Actividad Física y la Salud, especialista en Educación Física, diplomado en Gestión Deportiva, diplomado en Elaboración de Proyectos Deportivos, diplomado en Liderazgo Social y en Gestión de la Actividad Física, diplomado también en Investigación Educacional y licenciado en Educación Pedagogía en Educación Física, convención en el acondicionamiento físico. Es entrenador federado número dos de la Federación de Básquetbol de Chile, docente, investigador del pre y posgrado en diversas casas de estudios superiores, profesional del área Políticas Públicas Deportivas y Gestión Deportiva Ilustre de la Municipalidad de Linares, y es autor de varios libros, entre ellos El Dirigente Deportivo, La Guía Definitiva, El Club Deportivo Esencia de una Comunidad Sana, Manual del Monitor Deportivo Corregido y Aumentado, y además Políticas Públicas Deportivas y su implementación en un sistema deportivo local. Francisco, un placer recibirte, muy bienvenido. Muchas gracias, te salió un poco larga la introducción. Más tarde sobrada con que dijeras mi nombre, yo estaba feliz. Gracias. Por favor, el placer es nuestro tener invitados de tanta experiencia y tanta experiencia, así que el placer es nuestro. Francisco, gracias. Desde Colombia recibimos a Diana Alexandra Camargo Rojas, fisioterapeuta especialista en estadística y magíster en salud pública por la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora asistente del Departamento del Movimiento Corporal Humano de la Universidad Nacional de Colombia, investigador senior en MinCiencias, investigadora de temas relacionados con actividad física, actividad física adaptada, deporte convencional y paralímpico, discapacidad y salud pública, y es autor y coautor de diferentes publicaciones, dentro de ellas el capítulo Estado, Gobierno y Políticas Públicas, Determinantes Estructurales de la Cultura Física, y del capítulo del libro Estado, Gobierno y Políticas Públicas, Determinantes Estructurales de la Cultura Física. Un placer recibirte, Diana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenos días también, pues, para todos y para todas. Feliz Florencia de esta invitación, muy contenta. Me alegra muchísimo estar en estos espacios y poder compartir con colegas que han venido también trabajando en el tema de la actividad física y el deporte. Y, pues, bueno, digamos que la invitación hacia esa perspectiva de derecho, como un derecho, pues, para todos y para todas, pues, me animó muchísimo estar aquí. Y entonces, pues, mil gracias a todos y a todas por la invitación. Por favor, un placer para nosotros, Diana. Y ya vamos a estar también hablando con vos desde la importancia de las políticas públicas en el deporte, también para lo que tiene que ver con justamente la inclusión, la adaptación y la gente con discapacidad. Así que muy importante el programa de hoy, Majo, que, como siempre, une al deporte con la vida, con lo esencial de la vida, ¿no? Con el promover lazos sanos, movimiento, cultura, socialización, ¿no? Y allí hay una arista importante para el futuro profesional en educación física y al licenciado en educación física en la importancia de poder, ¿no? Desde el espacio que ocupe, poder fomentar, pensar, desarrollar estrategias donde se vincule a la comunidad y a los espacios con el deporte y la actividad física. Sí, sobre todo en el contexto, nosotros estamos enclavados acá en el partido de La Matanza, le cuento para los que están desde otros países, para ubicarlo geográficamente, es el partido más grande del conurbano y dentro de esa grandeza hay mucha versatilidad en cuanto a lo que tiene que ver las condiciones sociales. Entonces, a veces el deporte como factor de contención social tiene un rol muy importante dentro de lo que es, en todos lados, pero dentro de lo que es el partido de La Matanza, sobre todas las cosas, un rol muy importante dentro de los barrios, desde la universidad a veces hay muchas conexiones con los diferentes programas que se hacen desde el Estado para poder justamente generar actividades para los chicos como políticas de Estado, como les decía recién, usando el deporte como herramienta de contención social. Entonces, justamente los chicos acá desde el comienzo tienen ese contacto con esa situación y justamente un poco la idea muchas veces de cuando se los alienta que no solamente termine la licenciatura, sino que se sigan formando, es también seguir gestando cabezas nuevas para seguir pensando al deporte como una herramienta sin lugar a dudas fundamental para todo lo que tenga que ver en la inclusión, la contención y la vinculación entre las diferentes personas de la comunidad. Tal cual, María José, y aprovecho para comentarle también a nuestros invitados lo que decía Majo de la particularidad de nuestro partido de La Matanza en cuanto a su extensión y también en que muchas veces el primer contacto que tienen las familias con la universidad puede ser desde el ámbito deportivo porque la universidad está abierta a la comunidad para realizar y brindar espacios deportivos para que se puedan realizar actividad física, gimnasio, la pista de atletismo, caminatas. Hay una maratón que se hace todos los años donde cada vez y cada año son más los vecinos que vienen de diferentes partes a caminar esas cuadras diferenciadas. También depende de lo que cada uno se anima, puede, controlado. Y la verdad que es un espacio muy enriquecedor. Le damos la bienvenida antes a Miguel Cornejo Améstica, desde Chile también, que se está sumando ahora a nuestra conversación. Él es doctor en Ciencias y Técnicas de Actividades Físicas y Deportivas. Es máster en Gestión de Organizaciones Deportivas por la Universidad de Bélgica. Es profesor de Educación Física por la Universidad de Chile. Y es coautor de varios artículos, entre ellos la valoración de las competencias profesionales en Gestores Deportivos Municipales de Chile. Miguel, un placer recibirte. Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Y un gusto poder compartir las experiencias y la conversación con ustedes. Así que siempre estamos aprendiendo, sobre todo aquí en Latinoamérica. Aquí veo que está Diana de Colombia también. Un gusto saludarla también a la distancia. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Sí, y compartimos aquí a nuestros hermanos chilenos también. Así que, Francisco, si te parece, te doy la palabra también para que nos cuentes la importancia, ¿no? Que tiene lo que tiene que ver con la elaboración, justamente, de políticas públicas y cómo se vivencia allí en Chile estos espacios de articulación entre la comunidad y el deporte. Bueno, muchas gracias. A ver, principalmente, el desarrollo que se hace aquí en Chile está basado en una política nacional que hace una bajada estructural en relación a las regiones y a las comunas, en donde se genera un caminar desde un objetivo global que es principalmente el recorrer la vida del ser humano a razón de la actividad física, a los hábitos de vida saludable, sin perder las nociones del ente competitivo, del ente formativo, de la situación psicomotriz inicial, sin dejar de lado a las poblaciones con alguna discapacidad o poblaciones especiales, pero que va teniendo tonos, tonalidades, acorde a la diversidad que tenemos nosotros en el país, en nuestras regiones, en nuestras 16 regiones, y por ende, la diversidad que se presenta en cada comuna, porque las comunas, que son las unidades más pequeñas dentro de la orgánica de gobernanza que tenemos nosotros acá en Chile, como república, también tienen sus apreciaciones particulares y sus ventajas y sus dificultades, entonces eso lo construyen a favor de las características propias de cada comunidad. Ahora bien, esto es lo que vemos nosotros en el papel, y ahí es donde empezamos con el problema, por decirlo así, porque nosotros todavía carecemos de algunos componentes dentro de la generación de políticas públicas deportivas que nos permita generar identidad, no solamente local, sino que también ascendente hacia la identidad nacional dentro de la estructura deportiva, y es por eso que tenemos ciertas problemáticas en este momento con el tema deportivo, en donde nos encontramos con que hay situaciones en las cuales tenemos poco apoyo para el deporte, entre comillas, por decirlo así, para el deporte de competencia, o tenemos duplicidad de actividades en relación al aspecto formativo, o tenemos carencia de formación dirigencial para poder alternar lo que hace el Estado, lo que entrega el Estado y el gobierno en sí, con la comunidad viva, con el ente que se forma de forma espontánea, por decirlo así, por pareceres, por gustos, por afinidades dentro de la actividad deportiva, que es lo que ocurre en los clubes. A diferencia de ustedes, que en Argentina los clubes tienen un arraigo distinto, que son un poquitito más potentes, respecto a lo que está ocurriendo aquí en Chile, en donde los clubes son monotemáticos, o sea, de una pura disciplina, de un puro entrenador, que lleva la batuta para poder mantener el club vivo, respecto a la experiencia que tienen ustedes, por ejemplo, o en otros países, por ejemplo, en Europa, donde las comunidades se forjan a razón de un ideal, de una identidad, y después del deporte. Nosotros estamos al revés, por decirlo así, en este momento en Chile, y estamos con estas políticas públicas que se están tratando de fomentar el factor identidad, que es lo que es más difícil de conseguir dentro de cualquier política pública. Identidad para que el objetivo tenga una trascendencia posterior, y que todo lo que se haga tenga un sentido común. Y ahí es donde caemos con las problemáticas propias del desarrollo dentro de las políticas. Si bien es cierto, hay otras cosas más, por ejemplo, el asociativismo, el desarrollo de la gestión como tal, se ve problematizada precisamente por lo que mencioné anteriormente, la falta de dirigentes. Los dirigentes hoy por hoy, primero es un voluntariado, en donde ese voluntariado no se ve retribuido, no monetariamente, sino que muchas veces ni siquiera es visibilizado. Las cosas ocurren, pero nadie sabe por qué ocurren. Entonces todos atribuyen a que, ah, lo hizo una municipalidad, lo hizo un ente estatal, lo hizo un privado, pero nadie dice qué persona fue, ni qué dirigente llevó a cabo esta travesía. Y yo creo que, bueno, Miguel entiende más o menos lo que estoy diciendo, porque es una realidad potente e interna que no se menciona mucho. Se ha hecho mucho trabajo últimamente de capacitación dirigencial, pero aún así no saco nada con tener dirigentes si no tengo tampoco esta otra parte de la política, de la identidad afianzada con el dirigente, para que el dirigente entienda de que, sí, lo que él está haciendo es valioso. Y él es valioso per se. No sé si me explico más o menos. Totalmente. Para darle también... Sí, y muy interesante las menciones, lo que mencionás, y muy importante esto, lo que queda plasmado en el papel, a lo que finalmente se lleva a cabo, y esta importancia de la trascendencia, de la proyección y el sostenimiento a lo largo del tiempo, en esta identidad que decís que seguramente es lo más difícil siempre de lograr y que se pueda mantener, ¿no? Con un sentido y un norte bien claro. Ya seguimos conversando con nuestros invitados. Le vamos a dar la palabra a Diana, que nos cuente allí desde Colombia cómo se vive esta realidad. Y también, Diana, nos gustaría conversar contigo, sobre todo teniendo en cuenta la actividad física del deporte adaptado a las personas con discapacidad y de qué manera el deporte puede ayudar a la inclusión. Y, Miguel, vamos a seguir charlando también contigo. Me gustaría que agregues a lo que dijo Francisco. Y también a la importancia que tiene muchas veces la gestión deportiva para visibilizar ciertas cuestiones problemáticas, como pueden ser violencias o campañas de salud, siempre hay el deporte ligado a la concientización de diferentes problemáticas. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM89.1, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés. Y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Sumlam. Allí están todos nuestros programas del ciclo 2024 y de los ciclos anteriores. La versión audiovisual para que puedas conocer a nuestros invitados y material de acceso a esta temática para que puedas descargar y acceder si ha sido de tu interés. Hoy estamos charlando con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física acerca de las políticas públicas y el deporte. María José, recién Francisco nombraba a los clubes, ¿no? Qué papel tan importante que juegan los clubes en los barrios, en la contención, en retener a los chicos en los clubes y no en la calle. Y qué importante también es todo lo que a pulmón se genera muchas veces desde las familias y de estas dirigencias que cuenta también Francisco, que muchas veces están solapadas y en las sombras y es totalmente una actividad altruista, por decirlo de alguna manera. Bueno, Florencia, quisiera como, no sé si contarles un poco acerca de lo que en Colombia también se ha desarrollado y que creo que va muy de la mano con lo que Francisco mencionaba, ¿cierto? acerca de esos elementos de identidad colectiva y que se viene construyendo pues a lo largo de pronto de los tiempos. Algo que sí siento que para nosotros en Colombia ha sido importante es que precisamente la que nosotros llamamos norma de normas, que es la Constitución Política de Colombia desde 1991 pues ha planteado al deporte como un derecho social, económico y político. Y yo creo que eso ya en sí comienza a tener unos elementos que transforman o que llevan a hacer un llamado a las instituciones, a las colectividades, a los mismos institutos, a los entes de formación, a la academia, a decir, bueno, ¿qué es esto precisamente? Entender al deporte, a la recreación y a las diferentes actividades como un derecho social, político y económico. Y de allí comienzan a surgir una serie de instrumentos de política pública y uno de ellos pues es nuestra ley que tenemos también desde 1995 que incorpora esta noción del sistema nacional del deporte. He escuchado un poco a Francisco y trataba de entender precisamente que también como países hermanos latinoamericanos todos tenemos un sistema nacional que es híbrido, que no solamente es público, ¿cierto? No solamente es el Estado allí planteando pues los recursos, sino también que es privado. Y aquí digamos que en Colombia los clubes tienen una noción de este ente privado que tiene recursos propios, que se organiza de manera particular, pero que también el Estado intenta, intenta, digo, porque no es fácil, regular porque aparecen muchos clubes y clubes de todo tipo, de todos los tipos de deporte, de también que nacen, por ejemplo, de las mismas asociaciones de personas que quieren generar un club. Entonces digamos que hay un elemento privado que también me parece que es importante. Pero este sistema nacional del deporte ha intentado incorporar los diferentes tipos de deporte y que creo que va muy de la mano con lo que decía Francisco, tanto ese deporte formativo como hasta el deporte de alto rendimiento que es en el que algunas veces el recurso es donde a veces se concentra, ¿no? Más en este deporte de alto rendimiento y probablemente en este año que estamos con olímpicos y paralímpicos, pues nos estamos concentrando más en ellos, pero que nos damos cuenta que el deporte formativo también es importante, que el deporte, nosotros tenemos otra tipología que es deporte social comunitario y este deporte social comunitario va dirigido precisamente a la población, que aquí no es solamente población que se autorreconoce con algún tipo de discapacidad, sino también con población indígena que tiene también sus deportes autóctonos y los han venido como conformando y configurando en sus territorios, también a las personas que son, digamos que tienen algún tipo de condición de fragilidad social o vulneración, que puede ser, por ejemplo, personas habitantes de la calle, ¿sí? Digamos que uno dice, bueno, ¿cómo se puede incorporar a aquellos que han estado en alguna condición de fragilidad social? Entonces aparece el deporte social comunitario y está el deporte recreativo para las comunidades, digamos que programas que se pueden generar allí. Ese sistema nacional, pues, está desde el 95 y es el ministerio, aunque tenemos ministerio desde el 2019, entonces uno ve esa transición en las políticas, también en estos instrumentos de políticas, un poco también de llamar la atención, ¿no? Porque uno dice, en el 91 es un derecho, en el 95 hay un sistema, pero hasta el 2019 tenemos un ministerio del deporte que ya emite sus políticas propias, porque antes no era así, antes lo que teníamos era un departamento administrativo que ejecutaba recursos, programas, y pues hasta el 2019 celebramos ya, pues, el poder tener un ministerio que, digamos que ahorita tenemos una ministra que probablemente, como Francisco lo dice, está muy articulada con los elementos de la comunidad, pero también con la academia, es decir, que también celebramos esa posibilidad de tener a aquellos que tienen una identidad y porque a veces también podemos tener dirigentes que no reconocen muy bien qué es el deporte, por ejemplo, para Colombia o qué es el deporte para las comunidades. Entonces hemos tenido como esas transiciones y en lo que mencionabas un poco de discapacidad, no sé si quieras que lo mencione una vez, probablemente nos hemos enfocado en una parte en el deporte social comilitario para la comunidad en general, pero también en el deporte adaptado que se ha asociado, ¿cierto?, en sus ligas, en sus federaciones y que trata de irse articulando con el Comité Paralímpico Internacional siguiendo lo que hace el Comité Paralímpico Internacional y que nuestros atletas y paratletas puedan hacer, digamos que unas apuestas muy de la mano con lo que está haciendo el mundo en general, que antes nosotros teníamos unas ligas por discapacidad, desde un modelo bastante biomédico en donde era Liga de Limitados Visuales, entonces ya eso, ahorita la transformación es la Liga de Paratletismo, es decir, que ya nos estamos entendiendo que son deportistas, no que son personas con discapacidad práctica en un deporte, sino que son deportistas que igualmente tienen que cumplir todos los ciclos deportivos y que ojalá tuviéramos la fortuna de tener clubes muy fortalecidos de este deporte adaptado, los tenemos, pero sentimos que todavía hay que fortalecerlo, entonces tenemos como esas dos miradas del deporte social comunitario muy desde los enfoques de inclusión, pero más allá de la inclusión, de participación y de garantía del derecho, porque es que el deporte es un derecho y por otro lado este deporte asociado que se está organizando y que nos lleva finalmente al deporte paralímpico con los altos logros que también así como en el componente olímpico se esperan igualmente como lograr. Esa sí es un poco como la estructura con algunos elementos ahí de desigualdad, inequidad que aparecen en temas de recursos y demás, pero pues ese es un poco como el contexto también que tenemos aquí en Colombia. Totalmente. Gracias Diana, clarísima en este contexto colombiano para ir conociendo la realidad en los diferentes países. Si me permiten, le doy la bienvenida a la charla a nuestro invitado desde Cuba. Es un placer recibirte, Santiago René León Martínez, doctor en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte por la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo, en La Habana. Tiene un máster en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de La Habana también. Licenciado en Educación de Ciencias Sociales por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Es profesor de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo. Es miembro del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Deporte y del Consejo Consultivo de Cielo en Cuba. Actualmente se desempeña como director de la revista científica Acción y promotor de la red de editores de ciencias de la actividad física y el deporte. Es árbitro de revistas de España, México, Brasil, Ecuador y Cuba. Es coordinador de eventos internacionales sobre publicaciones en el 2022, 2023 y 2024 y ha participado de numerosos proyectos de investigación, además de liderar dos proyectos cuyas temáticas se vinculan con el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Actividad Física y el Deporte y el Deporte y el Cambio Climático. Un placer, Santiago, recibirte. Muy bienvenido. El placer es mío. Lo más importante, además de esas cosas que leo, es que tengo la dicha de compartir con ustedes conocimientos en un tema tan sensible, tan importante y tan urgente de tratar en nuestras instituciones y comunidades en un momento en que aún sigue siendo hegemónico el paradigma biologicista, incluso para el deporte. No vemos todavía todo lo que hay que caminar. Es un placer. Un abrazo desde aquí a Miguel, a Francisco, a Dayana, a María José y, por supuesto, a usted también, Florencia y los colegas que nos han invitado. Ha sido un día muy accidentado. Ustedes saben que el Caribe, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, es temporada ciclónica, esta va a ser muy activa. Y ha hecho un receso hoy, después de 19 días lloviendo, que lo necesitábamos, estaban corridas las estaciones y deterioradas las instalaciones, incluso al aire libre. Entonces, bueno, ya estoy con ustedes, soy todo oído y les dispenso, les ofrezco disculpas por la tardanza tecnológica. Por favor, un placer para nosotros, Santiago, que nos acompañes en la charla de hoy. Si te parece, ahora en un minutito te doy la palabra para que nos cuentes la importancia, aprovechando tu expertise, la importancia de la investigación, ¿no?, de los profesionales en educación física, licenciados en educación física, para justamente poder realizar políticas públicas, gestionar y promover el deporte. Me queda darle la palabra a Miguel, como le había prometido anteriormente. Miguel, me gustaría, bueno, que agregues, obviamente lo que vos consideres, pero me gustaría también que podamos conversar acerca de la importancia de la relación del deporte con la visibilización de ciertas temáticas muy urgentes, muchas veces para la sociedad, como puede ser la violencia, la violencia de género, el bullying, y siempre allí el deporte, fomentando también campañas que acerquen y puedan unir lazos entre la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Florencia, por darme estos minutos para poder conversar con usted el tema que tiene que ver con el sujeto que tú has planteado, que tiene que ver con la violencia. Bueno, es uno de los puntos que yo trabajo, trabajo con otros temas, tanto como lo que planteó Francisco sobre el tema de las políticas públicas, y que de alguna forma también, tangencialmente, tiene que ver con el tema, esto de la violencia en el deporte, fundamentalmente hoy día en el siglo XXI, con generaciones diferentes, con miradas diferentes, en fin, hay una serie de aspectos que van a influir en nuestras nuevas generaciones, estamos hablando de nuevas generaciones, y el deporte al respecto no está ajeno a estas situaciones. Justamente hoy día, y me imagino que en Latinoamérica también, y como en el mundo, la violencia en los jóvenes o todas las escuelas es muy cotidiana, es muy permanente, ¿ya? y se han aplicado una serie de políticas, digamos, locales, me refiero a países, a veces más territoriales, sobre cómo evitar estos aspectos que están dañando un poco la convivencia escolar en los establecimientos escolares. Y esto es transversal, porque parte de las escuelas más vulnerables a los colegios, a las escuelas que son, como en el caso chileno, ABC1, colegios privados, en todas partes. Ahora, uno le puede atribuir muchos aspectos, le puede atribuir muchos efectos a este tipo de violencia que se ve fundamentalmente en la sociedad contemporánea, ¿ya? De hecho, hay varios autores, hay varios sociólogos que hablan sobre los cambios, digamos, generacionales, hay un sociólogo francés interesante que habla sobre la erupción de la gente ordinaria, y dice, ordinaria es el concepto francés, pero no es ordinaria, son comunes, las nuevas tendencias, los nuevos desafíos, en fin, y la sociedad misma, cómo nos va llevando a este contexto, sobre todo en el siglo XXI, que tiene que ver con temas de la tecnología, en fin, las comunicaciones, y los jóvenes van limitando todo. Ahora, ¿qué rol juega el deporte en esto? El deporte juega un rol importante, ¿ah? Importante, no está ajeno a esto, no está ajeno por ningún motivo, ¿ya? De hecho, la violencia en el deporte se viene planteando hace muchos años, hay muchos artículos, muchos estudios que se han hecho sobre la violencia en los estados, ¿ah? El famoso recorrido del juleganismo, ¿no es cierto?, hacia abajo, hasta llegar el día a las barras un poco más agresivas, podríamos llamar un poco más postmodernas, ¿ah? Porque en una primera instancia el juleganismo que nace en Inglaterra y también en Italia, nace justamente por el problema sociopolítico-económico que vive la sociedad en ese momento. O sea, la gente, la única forma de poder desahogarse en instancia de que podían hacerlo era el deporte, y justo qué deporte masivo era el fútbol. Entonces, el fútbol era una instancia de desahogo y de poder violentarse contra el momento que existía. Y aparece el juleganismo con todas las desgracias que esto trae, ¿cierto? En Sheffield se caen, mueren mucha gente, después vienen las Eurocopas, en fin. Y eso, ese tema se proyecta en todo el mundo, es como una reproducción. Empieza a bajar hacia nosotros, hacia Latinoamérica fundamentalmente, ¿ya? y en particular Chile toma un poco esto, las barras, digamos, de los clubes más populares, en Argentina, ¿no es cierto?, que ya es muy conocido el tema de las barras bravas, en Argentina, Colombia, en fin, ¿ya? Y que en una primera instancia es eso. También uno le podría distribuir un poco la violencia a las situaciones sociopolíticas de los pueblos, ¿ya? Me refiero a Argentina con las dictaduras militares, Chile, por ejemplo, con la autoridad militar donde la gente iba al estadio, la única forma de poder desahogarse era que estaban todos masivos porque no los podían llevar a todos presos, ¿ya? O sea, no los podían violentar. Entonces, eran instancias totalmente diferentes. Hoy día ha cambiado, hoy día ha cambiado, los países desarrollados han usado estrategias mucho más fuertes, ¿no es cierto?, para poder controlar esto. De hecho, hoy día estamos viendo la Eurocopa en Europa, ¿no es cierto?, y ya prácticamente aparecen algunos rasgos de violencia pero son muy particulares, ¿ya? De hecho, hay un autor alemán que se llama Norbert Elías que habla un poco del proceso civilizador y habla un poco de la violencia fundamentalmente de la sociedad y eso lo toman varios investigadores asociados al deporte y lo empiezan a analizar y a explicar estos fenómenos. Pero hoy día es más difícil explicar el fenómeno de la violencia en los estadios y en el deporte propiamente tal, ¿ya? Ahora, hay que considerar que los países comiencen a usar algunas herramientas, por ejemplo, acá en Chile aparece un programa, un plan de estadio seguro que al final ha tenido más problemas que efectos positivos. En Colombia también hay toda una organización que funciona para poder bajar esos niveles de violencia en los estadios y hay grupos que trabajan en esto con los clubes, en fin, hay todo un proceso. hay todo un protocolo. De hecho, acá en Chile hay un programa que lo maneja estadio seguro que es súper interesante si ustedes lo pueden leer. En la teoría es como las políticas son súper interesantes, muy novedosas, incluso yo con las colegas de Colombia conversábamos el tema. Yo les preguntaba si le habían preguntado a ellos, a los colombianos, la verdad es que ellos tampoco sabrían de dónde merecen, pero es un programa súper educativo pero que al final en la realidad no se ve. habría que investigarse efectivamente si tiene impacto. No tiene impacto. Entonces, la violencia empieza a abarcar y eso se reproduce hacia abajo. Hacia abajo. De hecho, ustedes pueden haber escuchado que en Roland-Gauss en este año hubo problemas también de violencia en el estadio de Roland-Gauss en París donde, claro, la gente tomaba un poco cerveza arriba entonces estaban viendo cómo parar un poco eso cuando no es muy común que ese tipo de deporte que requiere de cierto silencio y ciertos protocolos no se les escape de las manos. Entonces, el deporte en general en su conjunto está transversal. Entonces, la violencia empieza a verse bajo varios estigmas digamos bajo esa mirada. Ahora, nosotros tenemos que saber que el deporte es violento. Es una violencia simbólica pero que es aceptada por todos. Eso existe. No es que el ráquimo, por ejemplo, es fuerte, es violento pero es simbólico forma parte pero no es agresión. Por eso existen las reglas, existen las normas que están establecidas para poder controlar eso. Entonces, la educación es fundamental para poder explicar esto en función al proceso de controlar esta, entre comillas, agresividad frente a hechos que se dan en particular en el deporte. Hoy día, el deporte juega eso, los niños son más agresivos, hay el rol importante de los profesores, el rol importante de la familia, importante eso, el valor de la familia es fundamental, que entrega valores al niño, pero eso depende también de los grupos familiares. Tenemos los valores que están entregados por la familia y otros valores que son entregados fundamentalmente por la sociedad, todo lo que tiene que ver con el aspecto ético. Entonces, eso nos deja en situaciones muy complejas y que hay que seguir trabajando, y que eso está presente, está presente y que se ve observada en diferentes deportes, donde esto de alguna manera influye. Ahora, nosotros tenemos que decir que el deporte no está hecho para la violencia, el deporte es alegría, el deporte es ocio, el deporte es placer, en fin, tiene todos los rasgos diferentes, pero lamentablemente somos seres humanos y eso a veces tenemos problemas. Clarísimo lo que decís, Miguel, y muy interesante lo que contás y sobre todo esto, de poder justamente diferenciar y que el deporte sirva para, entre otras cosas, concientizar para no replicar prácticas que son violentas cuando justamente lo que se busca es todo lo contrario. Diana, no sé si querías agregar algo a lo que estaba diciendo Miguel, cortito, y ya le doy paso a Santiago. Sí, sí, es que pensaba un poco también en las múltiples formas de violencia y que eso es algo que también cuando trabajamos con población con discapacidad o que se autorreconoce con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de fragilidad y vulnerabilidad social, también ellos se ven que muchos de sus condiciones de dignidad como ser humano se ven violentadas por ejemplo por los medios de comunicación o se ven violentadas por las formas como nos comunicamos, el capacitismo que atraviesa igualmente las nociones también del deporte, cómo ellos también se sienten como violentados con esas formas del lenguaje, entonces a veces pensamos también muchísimo en pues somos países que hemos sido atravesados por muchas situaciones de conflicto pero también hay un tema de convivencia de paz que está mediado por el lenguaje la comunicación y que nosotros también lo vemos como claras barreras allí como actitudinales entonces en donde las personas dicen hasta la forma hasta el que yo sea invisibilizado esa otra forma de violencia entonces quería como sumarle a estos elementos que mencionaba el profesor Miguel y es que precisamente esas otras formas de violencia también están en las formas como interactuamos cotidianamente con las personas y en cómo también los diferentes medios políticas programas profesionales estamos interactuando con los sujetos y con las comunidades totalmente gracias Diana por el aporte les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 hoy conversando con la gente de la licenciatura y profesorado en educación física sobre las políticas públicas y el deporte y yo me detengo un minutito para contarte que el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación la cual se encuentra abierta la convocatoria materiales de manera permanente www.riumso con h entre la i y la u.ulam.edu.ar allí podés visitarla y enviar tus materiales estamos conversando hoy con nuestros invitados Miguel sé que te tenés que ir así que te agradezco muchísimo esta participación y sin duda nos quedamos comprometidos para algún otro programa de integrados muchas gracias a todos ustedes por haber dado este pequeño tiempo para conversar y discutir estos temas que son muy interesantes y bueno lamento me tengo que ir ahora a otro lugar así que me tengo que placer un gusto de verles a todos ustedes muchas gracias Florencia por la invitación el gusto nuestro Miguel muchísimas gracias Santiago te doy la palabra aprovechando este último bloque de programa para hablar de la investigación la importancia que es formar desde la academia a futuros investigadores en este caso profesionales también de educación física que puedan tomar justamente a la investigación a esparcir el conocimiento a fomentarlo a también compartirlo para que se conozca y la importancia de estos procesos justamente de investigación en temas tan candentes como contaban los colegas recién bueno reitero los agradecimientos y por supuesto no sé si obvié muy involuntariamente agradecer a María José Aldeata por su la invitación a la concepción del programa me traicionó al subconsciente después lo voy a hablar porque que tenemos un espacio sobre promoción de la ciencia que se llama Libro Abierto que ya cumplió 15 años que lo hacíamos presencial que lo hemos abierto ya al mundo por streaming y que esta concepción de trabajo que tienen ustedes para nosotros es un referente así que en la segunda temporada lo vamos a contactar para asesorarnos por favor con mucho gusto así lo haremos es una de las de las ideas de este programa también así que muchas gracias por el cumplido Santiago en el caso del rol de la ciencia en la experiencia de Cuba fue comprendido muy temprano cuando a raíz del artículo que ustedes consultaron de las políticas públicas del deporte cuando se crea en Cuba que antes de la revolución no existía deporte organizado eran prácticas aisladas de béisbol de boxeo la mujer no practicaba deporte y muchos deportes elitistas como el canotaje el tenis el caballo la carrera de caballo lo que existía ya con la creación del inter que comienza la institucionalización se crea paralelo la universidad de deportes que tuvo otro nombre se llamó ESEF como era común en América Latina después Instituto Superior de Cultura Física y hasta su nombre actual Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y paralelo a la formación vino la investigación investigar para formar mejor y para contribuir al desarrollo humano desde el deporte hoy en la versión más actual en lo que trabajamos a propósito del cambio climático y la cuestión ambiental para el desarrollo local sostenible en el caso de nuestra universidad es el centro rector que tiene 14 tenía 14 facultades cuando la Habana que es como el Buenos Aires para ustedes se dividió en dos se creó otra más entonces ahí tenemos en todas por supuesto decanatos estructuras de investigación proyectos cátedras honoríficas donde la prioridad son las cuatro áreas de desempeño es la educación física el deporte y recreación comunitaria la actividad física y la salud el deporte de alto rendimiento y la quinta es la formación del profesional olvidé decir algo muy importante a propósito de los colegas con los que compartimos los hermanos que compartimos la creación en 1999 que está cumpliendo este año 25 años al igual que nuestra revista de la Escuela Internacional de Educación Física por donde pasaron muchos colombianos muchos argentinos bolivianos hermanos todos del continente y del mundo hubo más que la propia Escuela Internacional entonces la investigación como decías no es para quedarse en la tesis que va a la biblioteca sino que hay que visibilizarla a través de las publicaciones a través de la ciencia abierta este espacio que teníamos que tenemos de ciencia abierta educación ciudadana donde ponemos la ciencia a decir de Martí en boca de todo deporte para todos de la concepción cubana y también la formación del profesional le pongo un ejemplo yo tuve la dicha por la mañana de tener una pequeña simultánea usando un término ajedrecístico yo que aunque me dediqué un tiempo con un espacio en la televisión a formar a promover deportes y estrategia no he incursionado mucho en el ajedrez y tengo la responsabilidad de formar a una joven como investigadora en la formación de talentos del ajedrez entonces tenía delante de mí cuatro cinco ajedrecistas gente con una cabeza y un corazón extraordinario incluida la primera gran maestra iberoamericana doctora Vivian Ramón que acaba de ser su maestrado y me decían la investigación es otra cosa nosotros divulgamos partida en las publicaciones pero escribir es otra historia como dice un humorista acá y es el rol que nos toca a todos que de la manera en que articulemos nuestras investigaciones como decía hace un rato Florencia poderlas comunicar a donde más podamos nosotros aquí debo también asumir como veo que es la posición del espacio y de todo contra hegemónica de que tenemos que luchar contra la comercialización de la ciencia que nos pone en planos muy menores a la ciencia que hacemos en nuestros países en eso Eduardo Aguado fundador de Redalit ha dicho que las revistas no deberían medirse por el índice de impacto ni por el índice H sino por la comunidad que crea y en el claso de acción tenemos una humilde experiencia en este año de acceso abierto en que trabajamos entre otras cosas los dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial para las publicaciones todo un tema en la academia para los editores pueden ver en línea una revista dedicada al 50 aniversario de nuestra universidad que se hizo con artículos en seis idiomas es decir además en nuestro habitual español inglés o portugués un estudiante nuestra de Francia publicó en su idioma francés un colega que estudió en la antigua Unión Soviética publicó en muy buen ruso y un un colega japonés publicó en Japón y esto da una apertura grande porque ahora desde allá con herramientas de la inteligencia artificial entran a partir del artículo de la revista todo y traducen todo lo demás que puedan leer entonces ese es el esfuerzo a lo que estamos dedicando en este tema porque cuando me danos creí con humildad que hay muchos colegas que trabajan políticas públicas en Cuba que trabajamos estos temas claro de deporte y sociedad y el tema ambiental visto dentro de la mitad de la lista a lo social y la necesidad de que publiquemos de que de que articulemos nuestras investigaciones que hagamos intercambios como este ya estamos promoviendo el congreso de Alesde ya estamos promoviendo el espacio a mí me tocó entre los pequeños desafíos de hoy que se está produciendo ahora la reunión del rector con toda la comunidad científica y el truque sin jefe tengo una misión grande pequeñita pero para nosotros grande importante para la universidad digo pequeñas porque hay otras por supuesto pero reitero que la veo muy importante María es un esfuerzo extraordinario y sobre todo que lo hagamos en las ciencias sociales porque a veces parecemos el poeta y el loco con los temas ambientales mis doctorantes son muchachos generalmente son músicos son plásticos son artistas y la gente dice los que vienen con el profe a investigar les falta alguna tuerca porque lo hegemónico es que miremos las prácticas en el mejoramiento del rendimiento físico del rendimiento de la cuestión morfológica pero no miremos a los impactos que provocan nuestras prácticas en el ambiente quiero agradecer porque le recordaba a Silvana la mamá de mi hija del entorno de usted de Uruguaya que vive acá hace 15 años que cuando empecé mi tema de formación ambiental me llevó a las manos algo producido por una donde un material producido en laudelar que hacía referencia a la contaminación del río La Matanza en allá y fue cuando tomé conciencia de que existían porque nosotros tenemos una población similar que es La Matanza de la Playa Varadero no sé si la la conoce y después supe bueno cuán bonita cuán extraordinaria es el entorno y la universidad que ustedes tienen yo creo que por aquí más o menos andamos en el tema de los estudios sociales predominan los estudios comunitarios los estudios psicológicos tenemos acá centro de estudios de psicología los estudios de actividad física y salud también con el componente de formación los de gestión y bueno les comentaba la dimensión ambiental en dos direcciones y cuánto impactan nuestros deportes o nuestras prácticas y cuántos somos impactados vulnerables ante el cambio climático es este proyecto que coordinamos totalmente muy interesante lamentablemente yo se los aclaraba antes de empezar parece que va a ser una eternidad pero hemos llegado casi al final pero no me gustaría despedirme de ustedes sin dejarles dos minutitos a cada uno para dejar sus conclusiones o de que quieran de lo que hemos conversado hoy o algún pensamiento para seguir investigando hacia más adelante y quizás comprometerlos para otro programa también que podamos seguir conversando sobre este tema Francisco si te parece empiezo contigo bien muchas gracias sumamente interesante tarea para la casa en realidad el tema medioambiental el tema de la violencia el tema de las poblaciones especiales son temas que hasta el momento siguen por lo que sigo detallando y sigo rescatando de lo que ustedes dicen sigue siendo más o menos un tabú dentro de la región estamos está trabajando se están haciendo cosas pero son temas que no se hablan son temas que se invisibilizan que se dejan para atrás que se dejan en el legajo al fondo que se tratan como un tema de investigación solamente para poblaciones que están interesadas en investigar y no se baja esa información no se baja ese contexto final hacia la población en sí para poder llevarlo a una vida a que sea algo tangible algo que sea palpable para la población en sí más cuando son relacionables a la actividad de física la actividad deportiva a los hábitos de vida sana entonces harto harto que hacer sí y harto que yo creo que que todos debiésemos cultivar un poquitito esa esa ese buen llamado a pensar que somos únicos irrepetibles pero también somos hartos y somos parte de un mundo en el cual nos dependemos unos con los otros yo creo que parte por ahí ahí está muchas gracias un placer tenerte en el programa de hoy Diana voy contigo sí bueno Florencia Francisco María José Santiago pues muy interesante igualmente conocer de todas las de todo lo que sucede en nuestros países latinoamericanos yo creo que ese es un primer llamado importante y es a seguir y me encanta el nombre del programa integrados porque me siento acá como siendo una más de ustedes y es precisamente conocernos y también encontrar nuestros puntos en común porque los tenemos muchos pero también qué novedades que podemos aportar a cada uno creo que ese es un elemento que quería mencionar y otro elemento que reconozco de aquel capítulo Florencia que mencionabas al principio y es que la investigación se debe hacer con los actores que están allá trabajando fuertemente en la generación de los programas y de las políticas no solamente los profesores o los que estamos allí en las universidades sino que miremos cuáles son las oportunidades en que ellos también puedan ser escuchados pero también que puedan generar propuestas participativas y de cambio que fue un poco lo que apareció allí en este capítulo de Estado y políticas públicas y es que el Estado también pueda hacer investigación integrar a la academia y generar pues cambios que nos lleven a no solamente hablar de deporte y quiero cerrar con esto sino también hablar de actividad física porque a veces en la deportivización de las actividades que es un poco lo que integra y el profesor Santiago me corregirá en los temas de cultura física creo que no nos podemos quedar solamente con la deportivización de las actividades sino también en todas las formas de las prácticas corporales entonces integraría también en estas investigaciones esa categoría actividad física o prácticas corporales que un colega chileno también lo trae para los elementos de buen vivir y prácticas corporales que me parece que puede ser un elemento importante entonces varias cosas varias categorías como dice Francisco ojalá se sigan abriendo estos espacios de diálogo entre todos los países porque es creo que bastante enriquecedor y pues muchísimas gracias por la invitación por favor Diana el placer es nuestro Santiago si te quedó algo muy cortito y cierro con vos María José que ya estamos en horario me sumo a la invitación de seguir integrándonos en lo epistemológico en lo metodológico en lo axiológico y sobre todo para la vida para la gente que está en la comunidad que son los verdaderos actores una invitación que les voy a hacer llegar si quieren los espero acá en La Habana en octubre en el Unafit que tiene un encuentro de editores pero que tiene también todas las otras áreas pueden venir físicamente pasearemos La Habana pero pueden venir también de manera virtual hay que verse bien gracias Santiago hay que crecer hay que seguir creciendo un placer María José cierro contigo bueno como siempre la verdad como lo dije al comienzo pero no me canso de repetirlo la verdad que poder escuchar estos profesionales inmensos que vienen de diferentes partes de nuestro continente trayéndonos un poco lo que lo que está pasando en cada espacio y saber que que estamos todos más o menos en un mismo camino en una misma una misma mirada hace que que daba fuerza para seguir poder ir todos juntos hacia el mismo lado realmente que es lo importante la como dije desde el comienzo me parece que el deporte y la actividad física es verdad uno a veces nuclea la palabra deporte un montón de cuestiones por cuestiones de de normalizar un concepto pero la verdad que la actividad física todas las prácticas corporales las prácticas corporales expresivas la verdad que hay tanto dentro de lo que tiene que ver con con nuestra lugar de trabajo que que es esa la herramienta para poder hacer la contención inclusión como dije desde el comienzo que es la herramienta más importante gracias María José un placer muchísimas gracias a todos un placer para mí que hayan estado en el programa de hoy espero lo hayan disfrutado tanto como yo y sobre todo nuestros oyentes del otro lado que puedan haber también prendido aunque sea una lucecita para seguir charlando y debatiendo estos temas muchísimas gracias Santiago René León Martínez desde Cuba despedimos también y agradecemos mucho a Miguel Cornejo Améstica desde Chile Diana Alexandra Camargo Rojas desde Colombia y Francisco Javier Retamales Muñoz desde Chile un placer recibirlos mi nombre es Florencia Romano gracias a todo el equipo de integrados Dayana García Agustina Godoy Maximiliano Grandoli Luciano Galperín gracias a todo el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que hace posible que hace 13 años estemos ya con ustedes en este hermoso programa que nos encanta hacer cada día así que será hasta la próxima y hasta la próxima chau buena vida para todos gracias chau